El desempleo de Mauricio Gómez Creo que el desempleo se reduce sustantivamente cuando hay crecimiento Bajar el desempleo a un dígito, crear por lo menos dos millones y medio de empleos La campaña presidencial ha dejado claro que el principal problema que aqueja a los colombianos es el desempleo y no ya la seguridad Los últimos datos del DANI indican que a los 2.480.000 desempleados que había hace un año Se le sumaron en los últimos 12 meses 123.000 desocupados nuevos Comparando el mes de abril de los últimos 10 años Vemos que el 12.2% de desempleo del mes pasado es el más alto desde el 2005 A pesar de eso Colombia salió relativamente bien librada de la crisis mundial financiera del año pasado Y el desempleo no se disparó como en países más avanzados como España En donde está cerca del 20% Entre el 2003 y el 2008 se vivió una bonanza económica que permitió a muchos latinoamericanos salir de la pobreza No fue el caso de Colombia Aquí no se crearon suficientes empleos formales y el empleo informal siguió creciendo Según el DANI llega hoy al 58% de la fuerza laboral Hay consenso entre los economistas que consideran que crear un empleo formal es de por sí costoso Y las políticas del gobierno no han incentivado su creación El alto costo de la mano de obra en el país Tiene que ver con dos políticas bien intencionadas Pero que hacen difícil la vinculación laboral Las cargas tributarias sobre la nómina Y el salario mínimo que ha crecido por encima de la productividad El salario mínimo en Colombia no es de 515.000 pesos mensuales Como dice la norma Sino que se incrementa un 65% cuando se incluyen aportes, impuestos, subsidios y dotaciones Para llegar a 907.000 pesos mensuales Esa carga extrasalarial es la tercera más alta de Latinoamérica después de Venezuela y Brasil La política de confianza inversionista del gobierno Uribe Ha consistido en otorgar una deducción de impuestos del 40% a la inversión de capital productivo de las empresas Capital barato y trabajo caro hicieron que los empresarios reemplazaran a muchos empleados por maquinaria Yo tengo una visión distinta Mauricio El país quiere entrar a ser parte de una economía mundial, de una economía globalizada Si uno quiere ser coherente con esa política Todas las decisiones que tome tienen que estar orientados a eso Uno lo que no puede es querer ser competitivo globalmente Y no generar los mecanismos para que haya una buena renovación tecnológica Que le permita competir a nivel global Creo que eso le falta muchas veces a aquellos que entran a criticar Las excepciones tributarias o los incentivos tributarios que se ha dado ¿Qué efecto ha tenido en el empleo las exenciones tributarias del 40% al capital? Ha tenido un efecto devastador muy malo Porque lo que ha hecho es abaratar el factor capital con relación al factor trabajo Son unos costos fiscales gigantescos Casi 4 billones de pesos No vinculados a la generación de empleo Entonces la mayoría de estos estímulos que se han dado a manos llenas en los últimos años Han ido a beneficiar a empresas que están generando muy poco empleo Una encuesta de la semana pasada del Banco de la República Indica que a pesar del buen comportamiento del consumo, la producción y las exportaciones El 67% de los empresarios no modificará sus nóminas Ni en el corto ni en el mediano plazo O sea, por lo menos, hasta marzo del 2011 En el segundo informe especial sobre el desempleo Nuestro compañero Mauricio Gómez analiza el fenómeno de la informalidad laboral en Colombia El desempleo en Colombia sigue siendo uno de los más altos en América Latina Pero el mayor problema del mercado laboral es la informalidad Según el DAN, el 58% de los trabajadores colombianos es informal Solo en las 13 principales ciudades del país hay 5.100.000 trabajadores informales Alejandro vende hoy arepas y trabaja en las calles bogotanas desde hace 20 años Mi profesión es trabajar en lo que sea, en la calle Pues no hay otra cosa más que hacer en el momento Milena Rodríguez lleva 20 años de recicladora en la calle ¿Y a usted le gustaría trabajar en alguna otra cosa? Claro, pero en una empresa tener sueldo fija porque esto es al sol y al agua Ramiro Zuluaga hace malabares en las calles bogotanas Es bachiller e hizo cursos de sistemas pero no encontró trabajo Hace 3 años estoy trabajando en semáforo ¿Y en dónde trabajas? ¿En varios sitios? Pues tengo varias oficinas en Chapinero y otras en el norte ¿Y cuánto te ganas al día? Trabajando 4 horas, 5 horas relativamente puede ser 50.000 pesos, 40.000 pesos Sé que con eso sobrevivo vivo, no sigue mal, sigue bien Los trabajadores informales son para el DANE quienes trabajan en una empresa de menos de 5 empleados no profesionales Como esta carnicería en el barrio Estrada de Bogotá Trabajo yo con mi esposa ¿Y ustedes están afiliados a una EPS? Sí, tengo una EPS, cotizo salud, nada más ¿Y pensión no? Pensión no, no alcanza el presupuesto Las empresas informales son las que no tienen un registro mercantil ni contabilidad Como la mayoría de las tiendas de barrio en Colombia Alirio Pérez trabajó en varias empresas hasta los 35 años Y luego por su edad no le dieron más trabajo Decidió abrir una tienda ¿Cuánta gente trabaja aquí? Yo solo trabajo ¿Y usted está afiliado a una EPS? No, por el momento no estoy afiliado Estoy afiliado por parte de mi señora por salud ¿Cotiza pensión? No, no me alcanza el dinero Porque usted sabe que la situación está muy dura El número de trabajadores informales sin seguridad social En las 13 principales ciudades del país Supera los 4 millones de colombianos El salario mínimo No es como muchos creen la tabla de salvación para los más pobres Pues ellos cuando trabajan No lo hacen como asalariados Sino en la informalidad Es decir, que ni siquiera reciben un salario mínimo Y los pocos que laboran como obreros o empleados asalariados Como el servicio doméstico Son objetos de una evasión muy elevada del salario mínimo La situación de pobreza en materia salarial es tan grave Que el 44% de los trabajadores colombianos gana menos del mínimo Y en el campo la situación es aún más crítica El 72% gana menos del mínimo Por otro lado, el sistema de salud Que depende de los aportes de los trabajadores formales Está quebrado por la magnitud de la informalidad laboral del país Según Planeación Nacional Más de 7 millones de colombianos están colados en el CISB O sea que hay millones de asalariados Que deberían pagar por su salud Y sin embargo siguen en el régimen subsidiado Por el temor a perder los beneficios de ese régimen O de los programas sociales del Estado Como Familias en Acción No la tiene fácil el próximo gobierno Que tendrá que sacar de la quiebra Al sistema de salud Ligado hoy al mercado laboral Y al mismo tiempo tratar de formalizar A la mayoría de los trabajadores colombianos Que continúa por fuera de la seguridad social En salud, pensiones y riesgos profesionales En el tercer informe especial sobre el desempleo Mauricio Cormes analiza las injusticias del sistema laboral colombiano Colombia es el país con el mayor desempleo Y también la mayor desigualdad en el ingreso en América Latina Muchas son las injusticias que presenta el mercado laboral colombiano Las mujeres entraron tímidamente en el mercado laboral Hacia los años 40 Y 30 años después En los años 70 Formaban ya el 30% de la fuerza laboral En los últimos 40 años Su participación se dobló Y hoy son el 60% de los trabajadores Las mujeres han ganado siempre menos que los hombres Y esa brecha salarial No ha cambiado mucho en los últimos 30 años Hoy ganan en promedio Un 17% menos que los hombres A pesar de tener una mejor y mayor educación que ellos Otra injusticia cada vez más presente Los mayores de 35 años son considerados Ya muy viejos para ser empleados La competencia es muy grave De los 30 candidatos son 29 que son jóvenes Y a nosotros los viejos nos tienen completamente desahuciados Otra injusticia es su empleo Por falta de ofertas laborales Miles de colombianos se ven obligados a trabajar En algo distinto de lo que estudiaron Estudié técnica de aviación Soy despachador de aviones Y hace dos años salí del empleo Porque el sector aeronáutico está Pues bastante golpeado aquí en el país En el momento estoy dedicado A la distribución de repuestos para motocicletas De manera informal Mejor dicho, rebuscando No encontré la oportunidad No encontré la remuneración Que yo necesitaba Como profesional Y decidí pues Empiñarme o seguir con la venta de libros Que gracias a Dios No me ha ido mal Me ha ido muy bien Los últimos datos del DANE Sobre desempleo Indican que 2.600.000 personas Están desempleadas en el país Miles de ellos De todas las edades Se esfuerzan por dejar hojas de vida A diestra y siniestra Con la esperanza De ser contactados algún día Oscar Hurtado Ha hecho cursos de informática Inglés y vigilancia He hecho como 20 hojas de vida He movido por aquí Por allá Pero siempre me dicen Que no tengo experiencia laboral Y por eso no me pueden dar la oportunidad Desde septiembre ando buscando trabajo Y no he podido conseguir Pues llevo prácticamente un año Buscando empleo Y dejo hojas de vida en la agencia Pero pues Lásimosamente no me han brindado la oportunidad Juan Diego Vargas se graduó hace un año Y la oferta laboral no ha sido muy buena He pasado Cantidades de hojas de vida ¿Como cuántas? Por ahí unas 150 200 hojas de vida En menos de medio año ¿Y de alguna empresa lo han llamado Por esas hojas de vida? Ninguna O hay empresas Que son estafaderos Le piden a uno Experiencia No la tiene O le ofrecen salarios de hambre Hoy la situación más crítica La viven los jóvenes Entre 18 y 25 años Que tienen un índice de desempleo Que es el doble Del promedio nacional Y en los estratos más bajos Supera el 50% Como en Medellín El 87% De los jóvenes colombianos Que han logrado un trabajo No tienen un contrato formal Y está por fuera De la seguridad social En salud Pensiones Y riesgos profesionales La injusticia laboral Más reciente Ha sido creada Por el desplazamiento A los colombianos Más pobres De las ciudades Les ha llegado La competencia De los desplazados Que están dispuestos Por su situación A trabajar Por poco dinero Lo que ha disminuido De manera crítica Los ingresos De los más pobres En todas las grandes ciudades Jalando a los más vulnerables Hacia sueldos permanentes De miseria